Buenas tardes a todos. Siendo las 17, 10 horas del día 7 de octubre del 2021, se ha inicio la sesión ordinaria del ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia. Con gusto, presidente. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Íñez Franco. Presente. Mireia Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Juliane Arlet Marial Alvarado. Presente. Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Le informo, presidente, se encuentran 16 de 16. Muchas gracias. Existiendo el quórum, se declara abierta la sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para seguir al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados. Con gusto, presidente. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta al orden del día y en su caso aprobación. Punto tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de ayuntamiento extraordinaria de fecha 1 de octubre de 2021. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura y discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento para que se autorice la integración al Consejo Directivo de Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán con derecho a voz y voto, así como a la toma de protesta de los ciudadanos que se mencionan en el dictamen respectivo. Inciso B, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural donde solicita se autorice llevar a cabo la celebración del contrato de comodato y acta de entrega y recepción del módulo de maquinaria a municipios del programa denominado a toda máquina implementado por el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de acuerdo al dictamen correspondiente. Punto número seis, solicitud de parte del ciudadano síndico municipal, Recoberto González Gutiérrez, para que se autorice designar como persona que fungirá como secretario técnico en funciones de encargado del órgano de control disciplinario del municipio de Tepatitlán, Jalisco, al licenciado Jorge Luis González González, de conformidad con la solicitud respectiva. Punto número siete, solicitud de parte del ciudadano síndico municipal, Recoberto González Gutiérrez, donde solicita se autorice al ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias y al ciudadano Recoberto González Gutiérrez, en su carácter de presidente municipal y síndico municipal, ambos de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, respectivamente, para suscribir los convenios correspondientes con las diferentes dependencias públicas, ya sea de índole federal y o estatal, durante la presente administración, la cual comprende el periodo del primero de octubre del dos mil veintiuno al treinta de septiembre del año dos mil veinticuatro. Punto número ocho, solicitud del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquibias Esquibias para que, en alcance al acuerdo del ayuntamiento número cero cero tres dos mil veintiuno dos mil veinticuatro, aprobado en sesión extraordinaria de ayuntamiento de fecha primero de octubre de dos mil veintiuno, y de conformidad a los artículos sesenta y siete y sesenta y siete cuáter de la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco, se autorice lanzar la convocatoria para la elección del titular del órgano interno de control para el periodo dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, de conformidad a la solicitud a junta. Punto número nueve, varios. Primero, solicitud de la fracción del Partido Acción Nacional por parte de la ciudadana regidora María Dolores Aceres González, quien presenta un dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Punto número dos, en varios, solicitud de la fracción del Partido Agamos por parte del ciudadano regidor Francisco Javier Acevedo Saldrete. Punto número tres de varios, solicitud de la fracción del Partido Morena por parte de la ciudadana regidora Susana Jaime Mercado. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Alguna observación, comentario, compañeros? Les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. ¿Abstenciones? ¿En contra? Gracias, aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número tres, por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de la sesión de Ayuntamiento Extraordinario con fecha primero de octubre del año dos mil veintiuno, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma, se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Gracias, se aprueba por unanimidad. Así mismo les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacerle en el contenido de dicha acta. Les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicha acta. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas. En virtud de que no hay, pasamos al siguiente, que es el número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A. Con gusto, presidente. Inciso A del punto 5, dictamen de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento para que se autorice con fundamento el artículo 12 del decreto de creación del organismo público descentralizado y saneamiento del municipio de Tepatitlán, la integración al Consejo Directivo de Agua y Saneamiento del municipio de Tepatitlán, con derecho a voz y voto, así como a la toma de protesta de los siguientes ciudadanos. Ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Ciudadano Jaime Aceves Plasencia, jefe de Ecología y Medio Ambiente. Ciudadano Jairo Lomelí Pulido, coordinador de delegaciones. Lo anterior, en virtud de que cumplan con los requisitos correspondientes para tal efecto. Inciso B, dictamen de la Comisión. Adelante, ciudadano regidor Óscar Nézlas Martín, presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, tiene el uso de la voz. Vamos a poner el punto. Gracias. Gracias. Sí, adelante, Jera. Para la región, ¿estos nuevos compromisos es en base a los que estaban anteriormente? Sí, prácticamente al cambio de administración se le tomaba protesta a las personas que hubo cambio del, digamos, representante de la dependencia municipal en este caso, como cambiaron las cabezas, hay que tomarles protesta. ¿Quién sigue? ¿Los demás consejeros de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento sigue prácticamente, tomamos posición nosotros, los que formamos parte de la misma comisión, y los consejeros que son parte de algunas organizaciones civiles o del gobierno del Estado, por ejemplo, mientras no cambien ellos, siguen ellos como consejeros. Adelante. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Estamos, abonando un poco a lo que dice nuestro compañero regidor Oscar, si efectivamente lo que cambia son los cargos de los funcionarios municipales, el tema de los funcionarios estatales, que si mal no recuerdo, hay tres espacios para el gobierno del Estado, que es planeación, desarrollo rural y la Comisión Estatal del Agua. Obviamente, obviamente, estas dependencias son las que deciden cuándo remover o no a los integrantes. Y el tema de los ciudadanos, ellos no tengo ahorita la fecha exacta, pero ellos no cambian cuando inicia una nueva administración. Por lo mismo, por lo mismo, para una forma de darle continuidad a los acuerdos del Consejo Directivo de Azteca. Ellos cambiarían, yo creo que en el transcurso del siguiente año, habrá que revisarlo, pero no al cambio de una administración. Gracias. Gracias, síndico. ¿Alguna otra observación, compañeros? Como comentario, un buen porcentaje del Consejo Directivo tiene seguimiento, complementando lo que dice nuestro compañero Rigoberto. Solamente algunas personas hay que volverse a tomarle protesta. Gracias. Muchas gracias. Les pregunto si están de acuerdo en aprobar el punto de los compañeros para que tomen protesta. A la hora de levantar su mano, por favor. Gracias. Se acuerda por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la integración del Consejo Directivo de Agua y Saneamiento del municipio de Tepatitlán, con derecho a voz y voto, así como la toma de protesta a los ciudadanos que se mencionan en el dictamen respectivo. Procedemos a la toma de protesta, por lo que les pido a los presentes ponerse de pie y a los compañeros pasar al frente. Gracias. Protestan ustedes desempeñar leal y patrióticamente el cargo de integrantes del Consejo Directivo del organismo público descentralizado denominado Agua y Saneamiento del municipio de Tepatitlán, que se les confirió guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación, el Estado y el municipio. Si lo hicieran así, que la nación, el Estado y el municipio se los reconozca, de lo contrario se los demande. Muchas gracias. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B. Con gusto, presidente. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, donde solicita, primero, se autorice llevar a cabo la celebración del contrato de comodato y acta de entrega-recepción del módulo de maquinaria de municipios del programa denominado A Toda Máquina, implementado por el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que consta de lo siguiente. Una vibrocompactador modelo CS11GC Caterpila. Segundo, Se faculte a los representantes del municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquibias Esquibias, Rigoberto González Gutiérrez y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente, síndico y encargado de la hacienda y tesoría municipal, respectivamente, para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes. Gracias, presidente. Adelante, ciudadana, Mireia Franco Barba, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, tiene el uso de la voz. Gracias, con permiso, presidente. Bueno, la petición que se hace en la comisión, el dictamen que presentamos es que se autorice, se celebre el nuevo convenio para que pueda operar nuevamente ese módulo de maquinaria. Este es un programa que implementa la SADER, este, el convenio pasado terminó el 31 de agosto del 2021 y este, no se pueden operar ese módulo hasta que no se firme este convenio. Toda la información la tienen ya en su documentación. No sé si alguien tenga alguna duda al respecto. Adelante. ¿Es correcto? Sí, es gracias, compañeros. ¿Alguien tiene otra observación? Muchas gracias, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza llevar a cabo la celebración del contrato como dato y el acta de entrega-recepción del módulo de maquinaria a municipios del programa denominado A Toda Máquina, implementado por el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, de acuerdo al dictamen correspondiente. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al punto número 6. Con gusto, presidente. Quien gozará de las atribuciones y facultades indicadas en las disposiciones jurídicas correlativas, las cuales, de forma anunciada y no ilimitativa, consistirán en la instauración de procedimiento y responsabilidad laboral de trabajadores del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco. Ello desde la etapa del acuerdo de abocamiento, así como el desahogo de todas las etapas procedimentales correspondientes, a excepción de la resolución final que será emitida por el titular de la entidad pública, enfatizando que la notificación de dicha resolución final será igual corresponderá al servidor público respecto de quién se elabora la presente propuesta de nombramiento. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano síndico municipal, Rigoberto González Gutiérrez, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Bueno, este nombramiento, de hecho, se emite cada inicio de administración. Es para delegarle al servidor público adscrito a la sindicatura municipal, el licenciado Jorge Luis González González, facultades para que realice toda la tramitología existente dentro de los procedimientos de responsabilidad laboral que surjan con los trabajadores municipales, comprendiéndose dentro de dichas facultades tanto la misión del acuerdo de admisión, así como el desahogo de las audiencias, ratificación y defensa del servidor público, que es donde el trabajador municipal contesta el contenido del acta que le fue levantada y aporta sus pruebas, se admiten, se desahogan y se formulan los alegatos. Los referidos procedimientos de responsabilidad laboral regulan las faltas e indisciplinas que sanciona la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, en sus artículos 22 y 25, cuyas consecuencias pueden ir desde la amonestación, suspensión del empleo hasta por 30 días sin goce de sueldo, cese del cargo y cese incluso con inhabilitación para ocupar un cargo público por un periodo determinado. Importante mencionarles que estas facultades no entran en los procedimientos laborales de los trabajadores de los organismos públicos descentralizados, en nuestro caso tenemos al DIC municipal y a ZTEPA, y tampoco a procedimientos administrativos de los policías, ya que ellos se rigen por otra ley. Si alguien tiene algún comentario o duda al respecto, estoy en sus órdenes. Muchas gracias, síndico. ¿Alguna observación o comentario, compañeros? Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. ¿Abstenciones? ¿En contra? Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a designar como persona que fungirá como secretario técnico en funciones de encargado del órgano de control disciplinario del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, al licenciado Jorge Luis González González, de conformidad con la solicitud respectiva. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto siete. Con gusto, presidente. Punto número siete. Solicitud por parte del ciudadano síndico municipal Rigoberto González Gutiérrez, donde solicita se autorice al ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias y al ciudadano Rigoberto González Gutiérrez en su carácter de presidente municipal y síndico municipal, ambos de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, respectivamente, para suscribir los convenios correspondientes con las diferentes dependencias públicas, ya sea de índole federal y o estatal, durante la presente administración, la cual comprende del periodo primero de octubre de 2021 al 30 de septiembre del año 2024. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Adelante, secretario. Síndico municipal de Goberto González Gutiérrez tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Otro trámite de inicio de administración es para que se nos faculte al presidente municipal y a su servidor para poder suscribir convenios correspondientes con las diferentes dependencias públicas, ya sea a nivel federal o a nivel estatal, en lo que respecta a esta administración. Obviamente, desde el 1 de octubre del presente año hasta el 30 de septiembre del 2024. Muchas gracias. ¿Alguna observación o comentario, compañeros? Adelante, licenciado. Buena observación, licenciado Ramón. Bueno, el tema de los convenios y los contratos, de todos modos, los vamos a ver en las comisiones respectivas, de acuerdo a la materia que hay que firmar. Eso no tenga duda de que así será. Perdón, señor, sin intervenir. De hecho, muchos de los convenios se han pasado por el pasado. Así es. ¿Ustedes están dando la próxima, la nuestra, la nuestra, la nuestra, la nuestra, la nuestra, y la nuestra, 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 la nuestra. Es correcto. Muchas gracias, regidora Susana. ¿Alguien tiene algún otro comentario, observación? Gracias, les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. ¿Abstenciones? ¿En contra? Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza al ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias y al ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, en su carácter de presidente municipal y síndico municipal, ambos de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, respectivamente, para suscribir los convenios correspondientes con las diferentes dependencias públicas, ya sea el índole federal y o estatal, durante la presente administración, la cual comprende el periodo del primero de octubre del año dos mil veintiuno, al treinta de septiembre del año dos mil veinticuatro. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al punto número ocho. Con gusto, presidente. Punto número ocho. Solicito del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquibias Esquibias, para que en alcance al acuerdo de ayuntamiento número cero cero tres dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, aprobado en sesión extraordinaria de ayuntamiento de fecha, primero de octubre de dos mil veintiuno y de conformidad a los artículos sesenta y siete ter y sesenta y siete cuáter de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se autorice lanzar la siguiente convocatoria. Primero, la elección del titular del órgano interno de control para el periodo dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, se hará de manera pública y de forma que garantice el principio de transparencia e igualdad. Segundo, las personas interesadas deberán presentar su currículum a más tardar el día catorce de octubre de dos mil veintiuno en la oficina de presidencia ubicada en la planta alta con domicilio en Hidalgo número cuarenta y cinco de esta ciudad hasta las veinte horas del día. Además, deberán acreditar que cumplan con los requisitos establecidos en los artículos sesenta y siete ter, sesenta y siete cuáter de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, que son los siguientes. Uno, ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos y mayor de veintiún años. Dos, ser persona reconocida, solvente, moral, solvencia moral, tener un modo honesto de vivir y la capacidad necesaria para desempeñar el cargo. Tres, contar con licencia, licenciatura concluida preferentemente como abogado, contador público, administrador público o carreras afines, con cédula profesional expedida y con al menos dos años de experiencia profesional. Cuatro, no ser pariente con sanguíneo en línea recta o lateral ni por afinidad hasta el cuarto grado de algún miembro de ayuntamiento. Cinco, no ser miembro de la dirigencia estatal o municipal de un partido político ni haber sido candidato a cargo de elección popular en los últimos tres años previos a la designación. Seis, no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente, la buena fama en el concepto público inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. Siete, no haber sido presidente municipal, regidor, síndico, titular de Hacienda Municipal o haber manejado las finanzas del municipio por un periodo inmediato anterior. Ocho, durante el ejercicio de su encargo, el titular del órgano interno de control no podrá militar, formar parte de algún partido político ni asumir otro cargo o comisión, salvo los desempeñados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia a los no remunerados. Y noveno, los demás que señale esta ley, las disposiciones legales en la materia y los ordenamientos municipales expedidos para tal efecto por el ayuntamiento. Tercero, las solicitudes presentadas serán revisadas por los integrantes de la Comisión Edilicia y Administración y Gobierno. Cuarto, una vez analizadas las propuestas y se elija la persona que haya cumplido con los requisitos de ley, se nombrará y ratificará en el Pleno del Ayuntamiento para su legitimación y se le tomará protesta de ley respectiva. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, Secretario. ¿Alguna observación? Compañeros, adelante, Pancho. Perdón, Regidor Francisco. Presidente, con su permiso. Buenas tardes a todas y a todos, compañeros regidoras, regidores y los ciudadanos que nos están viendo, las ciudadanas. Yo sí tengo varias observaciones, sobre todo de la convocatoria, me parece que está incompleta. Primero quiero dejar en claro lo que significa el órgano interno de control. Esto es la primera línea de contención para las acciones del gobierno, para las acciones del señor Presidente. Y esta es la primera vez, o es un tema inédito, donde se hace una convocatoria para abrir la participación ciudadana. Por ende, me salta, bueno, para darle un poco de orden, dos puntos. El primero es el mecanismo de evaluación. Y el segundo es, no se pide ningún documento más que el currículum. ¿Cómo vamos a constatar que cumplen lo que marca la ley? Entonces, para no solamente señalar y con afán de proponer, lo que yo propongo, iniciando, me voy al punto cuarto, que es más sencillo, ¿no? Iniciando por el punto cuarto, nos dice, una vez analizadas las propuestas y se elija a las personas que hayan cumplido con los requisitos de la ley, que no vamos a saber cómo los cumplen, si no les pedimos mínimo un título, un acta de nacimiento, ¿no? Se nombrará y ratificará en el Pleno del Ayuntamiento. Aquí yo lo que propongo es que se especifique cómo se va a llevar a cabo el mecanismo de selección. Ya sea por mérito, o sea, experiencia profesional de los interesados, ya sea por capacidad, preparación académica y plan de trabajo, e incluso la integridad, presentación de su declaración de intereses, o lo que sea más correcto, o lo que sería correcto de las tres, ¿no? Que se evalúe la experiencia profesional o el mérito, la capacidad y la integridad. Solamente es puntualizar que eso es lo que se va a evaluar, ¿no? Ahora, si nos regresamos al punto dos, donde están los requisitos de la ley para poder ser contralor, tendríamos que agregar no solamente su currículum, o quizás poner otro título, ¿no? Un título tercero, cuarto, para poder asegurar. ¿Cuál es lo que yo propongo, no? Lo que propongo es cómo acreditar esos requisitos. En primero, solicitar, o una solicitud dirigida al presidente municipal, en la que manifieste interés de participar en el proceso de evaluación, y la aceptación de los términos y condiciones del procedimiento señalado. Segundo, un acta de nacimiento certificada, un acta de nacimiento para resumirlo, para poder acreditar el punto uno, que dice ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos y mayor a 21 años. Con el acta ya pudiéramos contrastar que sí cumple el requisito uno. Tercero, la copia de su identificación oficial, que abonaríamos al requisito número uno. Cuarto, una copia simple del título profesional expedido por la autoridad competente, que cumpliríamos el punto número tres, contar con licenciatura concluido, para poder saber que realmente se tiene la propuesta o quien se está candidateando una licenciatura. En el siguiente punto, para cumplir el punto cuatro, cinco, seis y siete, que nos menciona no ser parientes con sanguíneo, no ser miembro de la dirigencia estatal, no haber sido condenado por un delito, no haber sido presidente municipal, esos puntos, yo aquí solicitaría mínimo una carta firmada bajo protesta de decir verdad, para que nos garantice el cumplimiento. Lo único que observo es garantizar nosotros el cumplimiento del proceso que marca la ley. El currículo vital, que bien ya lo menciona, documentos junto con el currículum, que acrediten o demuestren tener experiencia en las áreas de administración pública, control interno, auditoría gubernamental, fiscalización superior, responsabilidad de los servidores públicos, rendición de cuentas o transparencia, para acreditar el requisito número tres que marca la ley. Finalmente, o bueno, faltan dos puntos, la siguiente sería una exposición breve de un plan de trabajo del aspirante y de las razones que justifican su idoneidad para el cargo. O sea, no es una rifa entre amigos, no tenemos que permitir que llegue alguien a aprender, necesitamos un órgano interno de control que pueda en verdad realizar sus funciones. Y finalmente, pues la declaración de no conflictos de interés, que yo propongo que sea la tres de tres, para poder tener nosotros herramientas en la comisión para poder evaluar si cumple o no cumple los requisitos de la ley. Les comento, esto con el fin de poder proteger el proceso de selección, abonar a la participación ciudadana y tener transparencia. Esas son mis observaciones o mis propuestas para poder complementar la convocatoria. Ahora, el titular de órgano interno de control. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor Francisco. Comparto que la convocatoria se hizo con apego a la ley y a los reglamentos. Y, por ejemplo, en el punto número tres, que dice contar con licenciatura concluida, pues se sobreentiende la presentación de los documentos. De igual forma, en el punto número uno, ser ciudadano mexicano por nacimiento, pues la forma de comprobar ser ciudadano mexicano por nacimiento es un acta de nacimiento, precisamente como dice usted. Sí, pero no, realmente el único documento que se solicita es el currículum. No les estamos solicitando un acta. O sea, no exime que venga alguien y se postule que no conocemos nosotros y cómo vamos a saber que es mexicano de nacimiento. O sea, se sobreentiende que tendrán que entregar los documentos, pero aquí, si alguien viene con solamente su currículum diciendo que es mexicano y diciendo que terminó la licenciatura, ya cumple. O sea, necesitamos documentos para proteger. Si se hizo apego a la ley, mencionando los artículos, pero necesitamos los... Yo me imagino ya el proceso en la comisión. ¿Cómo vamos a saber este sí no cumple o este sí cumple? Entonces, es para abonar a complementar la... Está incompleta desde mi punto de vista. Gracias, regidor. ¿Algún otro comentario, observación? Sí, nada más para... Adelante, Jera. Para el señor regidor. Sí, efectivamente, el punto segundo dice que se calzó el currículum, pero de todo ese punto dice, además de verdad, que también cumplen los siguientes requisitos establecidos en los artículos 67.3 y 67.4, aquí habla, ya de sexo a los mexicanos y otros tipos de procesos. Entonces, sí, con esos puntos, a través de un poco de lo que se comentó, nos dirían que se está en la acercamiento, nos dicen que se está en la acercamiento a los mexicanos, nada más. Sí cumpliría algunos aspectos que yo estoy pidiendo, que se pongan en la convocatoria. Me parece muy bien el titular de la exposición de lo que quiere ser el titular del Departamento Internacional del Comunicor. Hasta ahí está el sentido. Los requisitos sí vienen en la convocatoria, pero sí me gustaría, abonar a conocer el compañero Francisco, conocer a los prospectos para que nos den un informe de actividades que realizarían en beneficio después de su trabajo en el ayuntamiento. Muchas gracias. Adelante, síndico. Muchas gracias. Y bueno, también abonando a la discusión de este punto, y obviamente me sumo a lo que el regidor Gerardo comenta, ahí está el artículo 67.4, que dice los requisitos de la convocatoria, y pues es, digo, por lógica, si uno de los requisitos es no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal, es porque pues tiene que sacar una constancia antecedentes no penales. Si un requisito dice ser ciudadano mexicano por nacimiento pleno, tendrá que presentar su acta de nacimiento, y el documento que tenga que presentar. No, igual todas las convocatorias que se lanzan, pues más o menos van en ese sentido, y lo que comenta Gerardo es, ahí está la ley, ahí está el artículo, y si da, pues, por lógica nos da a entender que es ese documento el que se requiere y el que se va a revisar. Sobre el tema de las declaraciones, bueno, pues hay que entender que todos los funciones públicos, y de hecho la ley se modificó, si mal no recuerdo, este año, para que todos, no solamente los funciones públicos de primer nivel, o servicios públicos de primer nivel, presenten su declaración de 3 de 3, la de patrimonio, la de intereses, y la de pago de impuestos. Y obviamente, pues quien quede en lugar del órgano de control interno, antes, llamadas contralorías municipales, pues tendrá que hacer su declaración 3 de 3, no más para complementar los comentarios. Gracias. Yo nada más para concluir, un último comentario, sí entiendo que lo que menciona la ley, de acreditar, se tiene que demostrar, pero el sobreentiende, y la lógica, cuando podemos ponerlo por escrito, exactamente qué documento, y evitar eso, de usos y costumbres, yo creo que nos protege, nos beneficia, y queda claro para el ciudadano, qué es lo que se espera, y qué se busca, solamente para concluir. Muchas gracias, regidor. Reitero, la convocatoria se hizo con apego a la ley y a los reglamentos municipales. De igual forma, le propongo, regidor Francisco, si está de acuerdo, en agregar a la convocatoria que cada perfil agregue un proyecto plan de trabajo para que exponga sus motivos por los cuales quiere ser contralor. ¿Está de acuerdo? Si están de acuerdo en agregar, adelante, licenciado Ramón. Pero no sale muy reiterativo, pero creo que todo lo que nos comentó ahorita que el regidor Francisco se puede subsanar en el punto segundo en el través de las personas interesadas deberán necesitarse un público, analizando aquí mismo los documentos que acrediten los requisitos que se han dado por la ley. Creo que con eso se sustanan más claro ni largo. Aquí terminamos el punto. Muchas gracias, regidor Ramón. Agregamos entonces a la convocatoria el punto donde cada solicitante agregue un plan, un proyecto que mencione por qué quiere ser principal del órgano de control interno. ¿Están de acuerdo? Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Las abstenciones en contra. Se agrega entonces lo mencionado anteriormente. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto con la modificación mencionada. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Presidente, también lo que comentó que seamos, perdón, es que sí está al acuerdo de lo que dice que está ahora en el sentido que con el texto que mencionó agregando los momentos en que de manera los artículos se están entonces si queda también lo que estamos con que así quedaría el acuerdo más explícito. Es correcto. Adelante, regidor. Sí, buenas tardes con el permiso de todos ustedes, con su permiso, presidente. Nada mencionado, lo que se pide en el segundo punto donde dice además deberán acreditar los requisitos conocidos en los artículos 67, 67 y 67 y 4. La palabra acreditar significa demostrar la verdad o autenticidad de algo especialmente asegurar o dar fe mentalmente de que una cosa es auténtica o versable. Entonces ahí en la acreditar se refiere a la responsabilidad de la responsabilidad. Entonces esto realmente a lo mejor las modificaciones que están solicitando son de forma bastante redacción pero ya en el texto está contenido el arreglamiento de los requisitos establecidos en la ley. Muchas gracias, regidor. Bueno, teniendo lo que menciona el regidor Gerardo, es correcto lo bueno como mencioné la convocatoria se está haciendo en apego a la ley a los reglamentos donde donde se estipula y todo solamente es agregar el punto que menciona el regidor Francisco están de acuerdo simplemente que se especifique esta parte que igual si bien se ve contemplada en el inciso número 2 pues para que quede de alguna forma más marcada. Entonces están de acuerdo de aprobar la convocatoria agregando solamente esta parte por favor de levantar su mano por favor. Muchas gracias se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera en alcance al acuerdo de ayuntamiento 003 2021 diagonal 2024 aprobado en la sesión extraordinaria del ayuntamiento de fecha primero de octubre del año 2021 y de conformidad con los artículos 67 ter y 67 cuater de la ley de gobierno y administración pública del municipio del municipal del estado de Jalisco se autoriza lanzar la convocatoria para la elección del titular del órgano interno de control para el periodo 21-24 conforme a la solicitud adjunta. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde a barrio 1 con gusto presidente varios 1 solicitud de la fracción del partido nacional por parte de la ciudadana regidora María Dolores Aceves González quien presenta un dictamen de la comisión de desarrollo humano asistencia social de la juventud y participación ciudadana donde solicita se apruebe emitir la convocatoria pública y abierta a las y los ciudadanos del municipio de Tepatlán de Morelos Jalisco a efecto de integrar el consejo municipal para la participación ciudadana de conformidad con el artículo 2425 del reglamento de participación ciudadana para el municipio de Tepatlán de Morelos Jalisco de acuerdo al dictamen anexo muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora María Dolores Aceves González presidente de la comisión de desarrollo humano asistencia social de la juventud y participación ciudadana tiene el uso de la voz sí buenas tardes a todos con su permiso señor presidente este punto es una petición para que se autorice emitir la convocatoria pública y abierta a los ciudadanos de este municipio efecto de integrarse el consejo de el consejo municipal para la participación ciudadana de conformidad de los artículos 2425 del reglamento de participación ciudadana y popular para la gobernanza del municipio aquí en sus documentos está está agregada la convocatoria es cuanto muchísimas gracias regidora les comparto compañeros es motivo por el que este punto entra en varios es por la primora del tiempo tenemos un evento donde tepatitlán va a ser sede regional un evento para la participación ciudadana el día 22 de octubre por lo que nos gustaría que el consejo se renueve antes de ver renovar este consejo cada tres años y para que los nuevos integrantes alcancen a participar en el evento que se llevará a cabo el día 22 de octubre necesitamos sacar la convocatoria al día de hoy por eso lo metimos en punto barrio de acuerdo a la convocatoria tiene que transcurrir 10 días hábiles para que después se pueda sesionar y pueda tomar protesta el nuevo consejo de participación ciudadana para que puedan participar en el evento del 22 de octubre alguna observación o comentario compañeros muchas gracias les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias abstenciones en contra se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba emitir la convocatoria pública y abierta a los ciudadanos del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a efecto de integrar el consejo municipal para la participación ciudadana de conformidad con el artículo 24 y 25 del reglamento de participación ciudadana para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de acuerdo al dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde a barrio 2 con gusto presidente punto número 2 solicitud de la fracción del partido hagamos por parte del ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Aldrete para que único iniciativa de acuerdo económico por medio del cual se exhorta al presidente municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco para respetar garantizar e informar el cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de paridad de género se anexa razonamiento y exhorto firmado por regidores y regidoras integrantes del H Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Morelos Jalisco Adelante ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Aldrete tiene el uso de la voz con su permiso presidente quiero explicar antes de pasar a leer los razonamientos o la motivación de presentar este exhorto o de meterlo como una iniciativa expresar una preocupación antes agradecer a los compañeros regidores Rosa Adriana Susana Gerardo que me apoyaron firmando el documento y a mujeres de la sociedad civil que se encuentran con esta inquietud hay un reglamento municipal para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres para el municipio de Tepatitlán que se celebró el día 6 de agosto del año 2020 donde dentro de sus líneas nos menciona que hay que garantizar la paridad de género o sea el 50% de hombres y mujeres en el primer nivel o sea en las direcciones sabemos que no están todos los nombramientos todavía dados por eso es decir estamos a tiempo para poder cumplir con el reglamento y con algunas disposiciones actualmente yo tengo en mi registro que hay de carácter de dirección o de nivel de dirección no todos son directores 23 puestos de los cuales 18 lo ocupan hombres y 5 mujeres dando un 22% de mujeres al nivel de jefatura que si bien el reglamento no lo indica que es un segundo nivel hay 32 puestos que tengo identificados de los cuales 28 son hombres y 5 son mujeres o sea un 16% y si bien recuerdan todos nosotros participamos en un proceso electoral que desde la conformación de la planilla el IEPC nos pidió garantizar esta paridad entonces ahorita hablamos del tema y la intención es pues transitar transitar a abrirnos a la ciudadanía personas en capacidad y pues no solamente el tema de las cuotas me voy a permitir leer la justificación es un poquito larga pero creo que es importante para poder tener el respaldo y finalizar con la petición que yo someto al pleno por medio de la presente les enviamos un cordial saludo y a su vez tenemos a bien presentar el presente exhorto para impulsar la participación y el liderazgo de las mujeres en la vida pública como parte de acciones afirmativas encaminadas para garantizar la igualdad de oportunidades para acceder a cargos públicos en todos los niveles para la toma de decisiones en el gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco lo anterior con fundamento en el preámbulo y los artículos primero segundo y veintiuno arábigo arábigo dos de la declaración universal de derechos humanos tres de la convención sobre los derechos políticos de la mujer segundo arábigo uno tercero veinticinco inciso c del pacto internacional de derechos civiles y políticos veintitrés de derechos políticos arábigo uno inciso c de la convención americana sobre derechos humanos pacto de san jose tercero y séptimo inciso b de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer cuatro inciso j de la convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer convención de Belén Dupará objetivos de desarrollo sostenible cinco metas cinco punto uno cinco punto cinco y cinco punto c diez el objetivo de desarrollo sostenible diez meta diez punto tres y dieciséis meta diez punto dieciséis punto siete de la agenda veinte treinta para el desarrollo sostenible aprobada por las Naciones Unidas primer y último párrafo cuarto primer párrafo de la constitución política de Estados Unidos Mexicanos dieciséis fracciones uno y cinco de la ley general para la igualdad entre mujeres y hombre diez fracción uno y cinco de la ley general para la igualdad entre mujeres y hombres diez fracciones uno y cuatro y trece de la ley estatal para la igualdad entre mujeres y hombre séptimo onceavo fracciones uno tres diez diecinueve veintitrés trece fracción dos sesenta y seis fracciones uno y dos y sesenta y siete del reglamento municipal para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco ¿Cuáles son los razonamientos o qué tratan estos artículos? Primero que el preámbulo de la declaración universal de derechos humanos considera que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la carta su fe en los derechos fundamentales del hombre en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y se han declarado resueltos a promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad dos que conforme a lo dispuesto en los artículos primero y segundo y veintiuno arábigo dos de la declaración universal de derechos humanos todos los seres humanos nacen libres iguales en dignidad y derechos toda persona tiene todos los derechos y libertades políticas y gubernamentales perdón proclamados en los derechos en la declaración sin distinción alguna de raza color sexo idioma religión opinión política o de cualquier otra índole origen nacional o social posición económica nacimiento cualquier otra condición y toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país tres que la convención sobre los derechos políticos de la mujer dispone que las mujeres tendrán que ocupar ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional en igualdad de condiciones con los hombres sin discriminación alguna de conformidad con el artículo tres del instrumento en mención que según lo dispuesto por los artículos dos arábigo primero tercero y veinticinco inciso c del pacto internacional de derechos civiles y políticos los estados partes se comprometen a respetar y garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente pacto y todos los ciudadanos gozarán sin distinción alguna de raza color sexo idioma religión opinión política o de otra índole origen nacional o social posición económica nacimiento cualquier otra condición social y sin restricciones indebidas del derecho y oportunidad para tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país cinco que en términos del artículo veintitrés derechos políticos arábigo uno inciso c de la convención americana sobre derechos humanos pacto de san cosé todos los ciudadanos deben gozar de derecho y oportunidad de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país seis que de conformidad con los artículos tercero y séptimo inciso b de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer los estados partes tomarán en cuenta las esferas y en particular en las esferas políticas sociales económicas y cultural todas las medidas apropiadas incluso de carácter legislativo para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre y tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y en particular garantizarán a las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres el derecho de participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de estas y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales siete que la convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer conocida como convención de Belén Dupará ha convenido que toda mujer tiene derecho al reconocimiento goce ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos estos derechos comprenden entre otros el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos incluyendo la toma de decisiones según el artículo 4 inciso del instrumento jurídico señalado 8 que los objetivos del desarrollo sostenible como parte de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible aprobada por la organización de las naciones unidas constituyen un llamamiento universal a la acción para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos sin dejar a nadie atrás entre ellos el objetivo 5 lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas pues la igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico próspero y sostenible 9 que el citado objetivo a través de las metas 5.1 5.5 y 5.C establece poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios de la vida política económica y pública y aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles 10 que el objetivo 10 reducir la desigualdad en y entre los países a través de la meta 10.3 dispone que se debe garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados incluso eliminando las leyes políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones políticas y medidas adecuadas a este respecto 11 que el objetivo 16 promover sociedades justas pacíficas e inclusivas a través de la meta 16.7 busca garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas participativas y representativas que respondan a las necesidades 12 que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la constitución en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte así como de las garantías para su protección queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico nacional el género la edad las discapacidades las condiciones sociales las condiciones de salud la religión las opiniones las preferencias sexuales el Estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas y la mujer y el hombre son iguales ante la ley de conformidad a los artículos primero y último párrafo primer y último párrafo y cuarto primer párrafo de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos 13 que con fundamento en el artículo 16 fracciones 1 y 5 de la ley general para la igualdad entre mujeres y hombres corresponde a los municipios implementar la política municipal en materia de igualdad entre mujeres y hombres en concordancia con las políticas nacional y locales correspondientes y fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre mujeres y hombres tanto en las áreas urbanas como en las rurales 14 que conforme a lo que establece el artículo 10 fracciones 1 y 4 de la ley estatal para la igualdad entre mujeres y hombres los municipios podrán adoptar los términos establecidos en la presente ley procurando implementar la política municipal en materia de igualdad entre mujeres y hombres en concordancia con las políticas nacional y estatal y fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre mujeres y hombres en las áreas urbanas como en las rurales 15 que el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres permeará con carácter transversal en la actuación de todos los poderes públicos del Estado organismos públicos descentralizados y municipios estos integrarán dicho principio en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas en la definición y presupuestación de sus políticas públicas destinadas a ser efectivo el derecho de la igualdad a la no discriminación y al respeto a la dignidad humana según estipula el artículo 13 de la ley estatal para la igualdad entre mujeres y hombres 16 que en términos del artículo 7 del reglamento municipal para igualdad sustantiva entre mujeres y hombres para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco las autoridades municipales tienen la obligación de garantizar la igualdad sustantiva para todas las personas del municipio implementando la política municipal de igualdad en concordancia con la estatal y la nacional artículo 17 punto 17 perdón que corresponda a las distintas autoridades y áreas del gobierno municipal entre otras promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos y en específico los derechos humanos de las mujeres enunciados en el reglamento municipal para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a través de la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género y la puesta en marcha de medidas especiales de carácter temporal garantizar el derecho a la paridad en las designaciones de servidores públicos servidores y servidoras públicas en la administración pública municipal asegurando el equilibrio en los puestos de primer nivel direcciones entre mujeres y hombres y fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre mujeres y hombres tanto en las áreas urbanas como en las rurales del municipio ya sea a través de acciones concretas desde el ayuntamiento en las integraciones de las delegaciones gerencias, comunidades y presidencias de asociaciones vecinales sensibilizar y trabajar en el proceso de capacitación a las y los integrantes del ayuntamiento para que asuman el deber de la participación paritaria en el ámbito laboral del municipio establecer la obligatoriedad de paridad en la composición de las direcciones consejos sociales y ciudadanos con que cuenten el municipio según dispone el artículo 11 fracción 1 3 10 19 y 23 del citado reglamento punto 28 que de conformidad con el artículo 13 fracción 2 del reglamento municipal para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco las autoridades y dependencias del gobierno municipal así como los organismos públicos descentralizados promoverán que se garantice a las mujeres del municipio el acceso efectivo al derecho a la igualdad a través de la contratación ascenso o promoción del personal que cumpla los estándares de igualdad y no discriminación por lo que se deberá instruir lo conducente por quien ocupe la presidencia artículo 19 que las autoridades municipales sus direcciones y organismos en aplicación del principio de igualdad de trato y oportunidades deberán promover la erradicación de cualquier tipo de discriminación con el fin de ofrecer condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en los procesos de selección contratación y ascenso en los servicios públicos municipales y promover la integración de mayor número de mujeres en puestos de tomas de decisiones y independencias públicas con mayor número de personal masculino en tales puestos lo anterior con fundamento en el artículo 66 fracciones primero y segundo del multicitado reglamento municipal en materia que el gobierno municipal y los organismos auxiliares de este respetarán el principio de paridad en los nombramientos de funcionarios y empleados cuya designación le corresponda salvo por fuerza fundada y objetivas debidamente justificadas en conformidad con el artículo 67 del reglamento municipal para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco ese es el fundamento por lo que en virtud de los considerandos antes vertidos las y los regidadores por el principio de representación proporcional integrantes del honorable ayuntamiento constitucional de Tepatitlán de Morelos Jalisco presentamos el presente exhorto en los términos siguientes primero se insta licenciado Miguel Ángel Esquibias Esquibias presidente municipal de Tepatitlán para respetar y garantizar el cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de paridad de género contenidas en el reglamento municipal para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y demás instrumentos jurídicos aplicables enunciados segundo se emita un informe respecto a las designaciones de las y los servidores públicos de la administración pública municipal que aseguren el equilibrio de los cargos públicos en primer nivel entre mujeres y hombres como resultado del punto que antecede y tercero solamente se recomienda que no nos quedemos ahí en cuanto a las designaciones de las y los servidores públicos en los cargos públicos de segundo y tercer nivel se observa el principio de paridad de género como instrumento para reducir las desigualdades entre mujeres y hombres fundamentalmente para lograr una participación plena y efectiva de aquellas en todos los ámbitos en los que se desarrolla el servicio público municipal que quienes suscriben afirman que el presente se emite como respuesta a las exigencias de la participación equilibrada de las mujeres y hombres que está plasmada en instrumentos internacionales nacionales y locales en consensos y en la agenda global general y que con ello nuestro municipio da un paso más hacia el efectivo derecho a la igualdad atentamente no sin mujeres de Patitlán de Morelos Jalisco regidor regidora Rosadriana Reynoso Varela regidora Susana Jaime Jaime Mercado regidor Gerardo Pérez Martín y regidor Francisco Javier a Cedes Saldrete para sintetizar solamente son esos tres puntos el cumplimiento del reglamento el informe del cumplimiento y la recomendación de no quedarnos como municipio solamente en el primer nivel sino ir más allá en el segundo tercer nivel que son las jefaturas y coordinaciones para poder abrir esos espacios a las mujeres tepatitlenses que en el último censo en el censo del 2020 el 51% de la población es mujer entonces el 51% de los espacios públicos pudieran ser ocupados por las mujeres es cuanto presidente muchas gracias regidor Francisco les comparto que este gobierno municipal aún continúa integrándose distintas personas por lo cual le comparto regidor Francisco que el día de hoy varias compañeras integraron a este gobierno que continuamos en la integración de él para este gobierno la participación de las mujeres es y será todo el tiempo muy importante por lo que habremos de garantizar que tenemos mujeres capaces y líderes en este gobierno de igual forma regidor Francisco este es un punto que por la naturaleza del mismo se debe tratar en la comisión de Hacienda de Administración y Gobierno perdón por lo que les comparto les propongo que este punto se mande a la comisión de Administración y Gobierno que es donde se debe de revisar antes de subirlo nada más una observación al ser un punto de acuerdo un punto de acuerdo o un punto de iniciativa de acuerdo económico no precisamente por reglamento tiene que pasar por comisión se puede votar en el pleno entonces solamente lo que se pide es un exhorto es como pleno como máximo órgano el poder llegar al presidente el exhorto con los tres puntos y se garantice la paridad de género se haga el informe y la recomendación entonces por la naturaleza del punto yo creo que se puede votar en este momento y en todo caso tendría que ser la comisión de los derechos humanos creo que por la importancia del punto regidor como usted menciona y por la naturaleza del mismo para darle la importancia que merece tiene que ser tratado primero en Hacienda para que se revise y es un punto tan importante que no debe ser tratado como un punto vario desde mi punto de vista sino que primero se revise como se debe revisar en la comisión de administración y gobierno de la ciudad adelante síndico municipal obviamente es un tema muy interesante que por cierto en los últimos años se ha creado legislación tanto federal como estatal y municipal referente a la materia tan es así que en agosto de 2020 se reglamentó a nivel municipal y bueno yo yo sí soy de la idea de que este punto pudiera mandarse a la comisión de administración y gobierno porque el segundo punto del exhorto dice que se emita un informe respecto a las designaciones de las y los servidores públicos en la administración pública municipal que asegura el equilibrio en los cargos públicos de primer nivel entre mujeres y hombres como resultado del punto que antecede es decir se está solicitando un informe que creo que en la comisión de administración y gobierno que se ve todo el tema interno del gobierno municipal pudiera pedirse a la dirección correspondiente que es la oficialía mayor de administrativa para para ver este tema que están solicitando adelante Rosario muy buenas tardes a todos gracias por ser el uso de la voz presidente pues bien yo como presidenta de la comisión de derechos humanos considero que es muy importante tomar en cuenta este punto que acaba de exponer el compañero Francisco como mujer también lo considero de la misma manera de hecho aquí tenemos el ejemplo de que estamos la mitad de mujeres y la mitad de hombres trabajando en un cabildo las mujeres también tenemos esa capacidad y merecemos también ser tratadas con respeto al igual siento que represento también a nuestra población tenemos que cuidar los derechos también de ellos y por favor pedirle pues que considere esto que sea un ayuntamiento de equidad y que tenga también igualdad de oportunidades para todas y para todos no solamente para los caballeros gracias señor presidente buenas tardes compañeros con su permiso yo creo que más un tema que debiera politizarse o llevar a discusión un tema yo sí quisiera más bien ponerlo a consideración y por eso es que le firmé porque pues obviamente como mujer no puedo quedarme atrás en esta materia que para mí es valiosísima puesto que independientemente de los reglamentos que existan de las leyes que ya se hayan creado el tema es una palabra que a mí me encanta visibilizar a la mujer y esa visibilización se viene dando desde si ustedes lo recuerdan ustedes que son panistas que inicia con un presidente que llama en su lenguaje chiquillos y chiquillas niños y niñas o sea la intención no era polemizar sino iniciar una lucha por por que la mujer saliera a que la viera y al día de hoy se ha logrado de alguna manera no 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 es a ver si ya nos dieron mucho o a ver cuánto falta por darnos sino más bien el de que no venimos a pedir nada o sea nosotros tuvimos que plasmarlo en las leyes tuvimos que plasmarlo en los reglamentos para que al día de hoy nosotros como bien dice mi compañera Rosadriana estemos aquí presentes la mitad del género femenino no por estar porque somos parte esencial de la vida política económica social educativa de salud en donde es muy necesaria nuestra visión femenina nuestra personalidad nuestra sensibilidad para aportarlo en la toma de decisiones y por ende pues aquí en nuestro municipio si abogamos porque en este ayuntamiento se vea la mano de la mujer en esa toma de decisiones a mí en lo personal y sin afán de estar en contra de mis compañeros que respeto mucho yo también al género masculino pero si a mí me encantaría un secretario general que fuera mujer una tesorera una directora de catastro una jefa del agua potable que se yo que se visibilice a esa mujer en los cargos de primer nivel lo invito señor presidente a que lo tome en consideración no solamente porque la ley lo obligue sino también porque es es importante estar presente y le aseguro que se va a llevar buena satisfacción en el ejercicio de gobierno de la mano de la mujer en diferentes áreas muchas gracias muchas gracias regidora bueno aclarando no se está politizando el tema en ningún momento de igual tampoco se está faltando al respeto a nadie al contrario creo que por la importancia del punto no debe ser tratado en un punto varios sino que debe ser comisionado a la comisión correspondiente que es la de administración y gobierno para darle la importancia que el punto me dice que no se ha tratado como un punto varios por eso es mi solicitud de que pase a la comisión de administración y gobierno regidora Susana siguiente sugeriría en caso de que lo vayan a votar así que sea en conjunto también con la comisión que preside mi compañera Rosa Adriana que tiene que ver con materia también de igualdad que pase a las dos comisiones colegiadas muy bien les solicito levanten su mano si están de acuerdo que el punto presentado por el compañero regidor Francisco pase a la comisión de administración y gobierno y a la comisión colegiada de derechos humanos presidente nada más una última precisión estamos hablando de un exhorto al cumplimiento de un reglamento pues al final de cuentas ya está plasmado y lo que se tendría que votar es hacerle llegar como líder de la parte ejecutiva y nosotros como regidores o el máximo órgano del ayuntamiento que es este más bien el ayuntamiento que es el máximo órgano hacerle llegar este exhorto o sea se puede complementar con el estudio del informe en las comisiones pero lo que se somete o la iniciativa es hacerle llegar este exhorto pues yo insisto en que se tendría que decidir o votar la iniciativa como está pero pues lo dejo a la consideración porque estamos hablando de un reglamento adelante compañero Gerardo entonces no tiene que ser votado me gustaría los que no se han encontrado y lo acabo mencionando ustedes no estarán todos completados todos los cargos vamos votando para que se vayan a las comisiones y ya que una vez esté completamente satisfecho pues lo tendrán para ser cuantos mujeres y cuantos hombres y entonces yo estoy de acuerdo con el escrito del regidor registro de los que yo también lo suscribí porque ya está plantada la ley entonces nada más da el cumplimiento pero bueno vamos a esperar a que si ustedes integren ya todos esos puestos de direcciones tenemos que manejar el reglamento para poder ahora si se dio cumplimiento o no en ese reglamento yo estoy de acuerdo que se pase la condición tanto de hacienda administración y gobierno y ganar derechos es correcto adelante regidora gracias igual es un exhorto no debe ser votado lo que a lo mejor estaría sujeto y a propuesta pero de usted es que se manden a las comisiones que ya hablamos y en su momento dar cumplimiento a ese exhorto de informar en su momento o cuando en alguna sesión de ayuntamiento este lo relativo a esa a esa petición gracias gracias si gracias bueno a pesar que es un exhorto de todos modos insisto en el segundo punto dice piden que se emita un informe respecto a las designaciones y es tan importante tanto para ustedes como para nosotros que ya existe la petición del presidente de que se comisione colegiadamente estas dos dos comisiones y ver el tema con gusto se ve el tema una vez que esté una vez que esté como dice regidor gerardo pues una vez que esté completo la designación de las diferentes direcciones de faturas y coordinaciones y no solamente del gobierno municipal de Paitlán sino también del OPD de Azteca del OPD del DIP municipal y entonces si se hace el análisis de cómo quedamos ahí respecto a la paridad de género obviamente las leyes los reglamentos hay que están hechos para pues para que se cumplan y estamos aquí para cumplirlas y hacerlas cumplir eso es lo que protestamos en la toma de protesta ¿no? me sumo a la petición del presidente muchas gracias síndico les pido entonces levanten su mano quien está de acuerdo en pasar a la comisión de administración y gobierno y a la comisión colegiada de derechos humanos el punto expuesto por el compañero regidor francisco si están de acuerdo por favor levantar su mano por favor muchas gracias abstenciones en contra muchas gracias queda con catorce a favor y dos abstenciones le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde a barrio número tres con gusto presidente punto número tres de varios solicitud de la fracción del partido morena por parte de la ciudadana regidora Susana Jaime Mercado para que único asunto relacionado con la promoción de diversos espectáculos organizados por el empresario ciudadano hubo hubo en las próximas fechas adelante ciudadana regidora Susana Jaime Mercado si muchas gracias señor presidente con permiso de nueva cuenta gracias por el uso de la voz en los últimos días y antes de que tomáramos protesta como nuevo ayuntamiento constitucional de esta ciudad de Tepatito en de Morelos se ha estado anunciando espectáculos que se realizarán en las próximas fechas en el palenque del núcleo de la feria una vez este tomando ya protesta y estando en funciones como regidora me ha dado la tarea de investigar incluso ya se lo manifesté a usted mismo que que sabía del tema y hasta el día de ayer acudí al área de padrón y licencias acudí al área de tesorería con el mismo síndico le hice saber también mi inquietud al aquí a mi compañero regidor presidente de la comisión de espectáculos y festividades cívicas respecto de este tema y no encontré nada si no encontré con que no hay licencia con que no con que nadie sabe de este tema sí entonces mi inquietud hacia 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 este hacia estos eventos porque el día de ayer a mí me busca el empresario que hago mención el señor Hugo Mejuto para él tener el detalle conmigo de explicarme este de que se trata y cuál es su idea como es un asunto que no está regulado como es un asunto que lo único que encontramos en la ley es cuánto se va a cobrar por un espectáculo de este tipo es lo único que existe por lo tanto yo no le solicito ahorita más nada más que se atienda ese asunto a través de la comisión respectiva que es la comisión que preside aquí mi compañero y de la cual formo parte si ustedes tienen a bien o ya saben de algo al respecto pues les agradecería muchas gracias compañera le comparto le comparto que ya solicitaron en padrón y licencias los permisos correspondientes precisamente se hizo esa observación hace unas horas se conformó la mesa de salud del municipio para revisar precisamente no solamente ese sino otros eventos urgentes vamos a decirlo dentro de el transcurso de este mes dentro de la mesa de salud revisamos lo estipulado por la mesa de salud del estado estamos actualmente en semáforo amarillo y de acuerdo a lo que a lo que emite el gobierno del estado pues estamos tratando de poner el piso parejo para todos de esa forma se va a tratar la solicitud precisamente para estos eventos dándole el mismo trato que se le da al resto por ejemplo que tenemos de bares en el municipio con los mismos horarios y con lo estipulado ya en la ley de ingresos que acaba de mencionar de igual forma pues también revisamos en la comisión se lo comparto que de no haber cumplido con lo marcado en los reglamentos del municipio de Tepatitlán de Morelos entonces habrá también que ejecutar las sanciones que a las acciones correspondan es lo que revisamos en la mesa de salud compañera Susana si presidente todo es con el ánimo de que las cosas se hagan conforme a derecho nada más porque incluso se manejaban muchas situaciones que personalmente él me comentaba que me culpaban a mí de ciertas cosas cuando en realidad lo único que busca uno como como regidor con la investidura que uno tiene es que las cosas se hagan de la manera correcta gracias regidora igual comparto comparto su punto de vista y si gusta la información con mucho gusto se la proporcionamos de lo que revisamos hace rato adelante síndico muchas gracias abonando un poquito al tema obviamente este así como lo dijo la agrega Susana pues yo también estaba interesado en qué pasa con esto y bueno hoy que se instaló la mesa de salud municipal como ya dijo el presidente tocamos el punto esta persona y lo comento todo esto para que todos estemos enterados esta persona trae por ahí unas pues unos permisos por decirlo así de la mesa de salud estatal para realizar una serie de conciertos no solamente es uno son dos cuatro seis y más no recuerdo iniciando con el que tenemos el día 30 de octubre que iba a ser para finales de septiembre pero por cuestiones que bien saben ustedes de la pandemia se pasa al 30 importante señalar que cuando ese oficio o más bien cuando el secretario de salud emitió ese oficio fue el día nueve de septiembre del presente año cuando estábamos viviendo una situación más difícil referente de la pandemia creo que estábamos en semáforo naranja en ese entonces y yo obviamente para el día de hoy nos encontramos en un semáforo amarillo y quiero compartirles lo que significa estar en semáforo amarillo para también estar conscientes de las decisiones que debemos de tomar estemos o no de acuerdo con este tipo de espectáculos pero yo les comentaba ahí en la mesa que agraciadamente el mundo está volviendo a su rutina que había antes de la pandemia hay la necesidad obviamente de la reactivación económica pero siempre cuidando el tema de la salud y si el semáforo está en amarillo pues hay más oportunidades de hacer más cosas que si estuviese obviamente en naranja o rojo el semáforo amarillo significa la disminución ligera en el espacio público la operación de actividades económicas y sociales serán en un aforo del 75% anteriormente con el semáforo naranja era como el 50% el modelo educativo funcionaba con la nueva normalidad acuérdense que incluso las clases se iniciaron a finales de agosto de primaria secundaria en un sistema híbrido ahora de hecho tengo este lunes iniciaron las clases presenciales en la universidad de guadalajara por ejemplo o sea esto vuelve a tener más movimiento por decirlo así más normalidad es importante en el semáforo amarillo lo indica como en todos que se siga utilizando el cubrebocas que es obligatorio en todos los espacios públicos cerrados y recomiendan que en espacios públicos abiertos o en los espacios abiertos sin posibilidad de mantenerse a la distancia es recomendado recomendado no obligatorio y obligatorio en el transporte público o sea este tipo de este señalamiento este semáforo amarillo nos indica que si se puede llevar a cabo por lo menos el evento el 30 de octubre se puede llevar a cabo con sus medidas necesarias con el aforo que nos marca pues ahora sí que nuestras autoridades en la materia a nivel estatal y federal y los demás espectáculos pues dependiendo cómo está el semáforo pero eso sí dejamos en claro ellos primero promocionaron los eventos y después bueno no ha sacado el permiso o sea hicieron todo al revés se quedó en la mesa de que se le dijera a no nomás a este empresario sino a todo el mundo primero es el paso uno y luego el dos luego el tres luego el cuatro porque si no no solamente está en riesgo la licencia o el permiso sino que también está expuesto a sanciones por ahí pues puso publicidad en lugares donde no se va a retirar y se le va a dar una sanción pero si pone las reglas claras las cartas sobre la mesa acorde obviamente a los reglamentos y a las leyes vigentes en la materia muchas gracias muchas gracias síndico compañera regidora Susana sus solicitudes de información la solicitud del punto y también que se turnen el asunto para que lo vea la comisión puesto que a mí ese tema me parece importante que se regularice el hecho de que no haya este todavía reglas claras respecto de un espacio público que se trate como cualquier espacio un parque o lo que sea yo creo que debe de tener su regularización y tiene mucho que ver este la comisión de de espectáculos y festividades cívicas en proponer en escuchar este no es lo mismo que se estén haciendo eventos y otorgándose les cualquier licencia para cualquier evento a las condiciones que nosotros les solicitamos cuando autorizamos la concesión por ejemplo del palenque en la feria que todo eso se ve en comisiones y está debidamente este justificado si no es cualquier licencia municipal porque se trata de un espacio público un espacio de propiedad municipal no es un casino no es una terraza que se renta en ese sentido si me gustaría que se viera en las comisiones que tengan que ver adelante síndico muchas gracias otra vez con el tema este efectivamente por ejemplo en el caso de los giros negros pues se trata en la comisión de giros restringidos el tema de este tipo de eventos regidora susana en algunas ocasiones en la misión pasada que me tocó participar como regidor si se tocaban como puntos informativos en la comisión de espectáculos y digo informativos porque al final de cuentas es una decisión ejecutiva entonces no pasa por un tema de aprobación de ayuntamiento pero coincido contigo en el sentido de que sean informativas y que las cosas sean claras incluso muchas ocasiones este la encargada de padrón y licencias ponía consideración de los regidores de la comisión para ella para sentirse más este segura de lo que más respaldada pues pedía el acuerdo de la comisión gracias sí compañero pero pues al menos iba a ser así que se establezca los criterios al menos muchas gracias compañera regidora Susana comparto su punto de vista entonces su solicitud es para que todo lo referente a los espectáculos del municipio el núcleo el espacio me refiero al espacio te voy a poner un ejemplo lo pregunto porque no es estipulado regidora para ver cómo queda estipulado es un tema que yo lo expongo aquí porque pues es que se turnen las comisiones que se tengan que turnar para que se ha tratado si estoy solicitando que se turnen que se turnen los espectáculos agendados en el núcleo de la feria si todo lo que tenga que ver referente al espacio del núcleo de la feria que se turnen a la comisión de festividades muy bien muchas gracias compañera regidora quien esté de acuerdo en que los espectáculos que se soliciten en el núcleo de la feria se turnen a la comisión de festividades favor de levantar su mano por favor gracias abstenciones abstención a favor en contra gracias se aprueba por unanimidad muchas gracias no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 18.40 horas del día 7 de octubre del 2021 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter ordinario tendrá verificativo el día 21 de octubre del año 2021 a las 17 horas en el recinto de las sesiones de esta presidencia municipal muchas gracias a todos y buenas tardes